Doña Sila Aníbal Doña Sila Carderón Y Don Aníbal Acevedo y Vila Sila, Calderón, Serra, Serra Serra, Serra Héctor Tengo un videíto que preparamos Los muchachos de producción Para que la gente se divierta Adelante Doña Sila Y Don Aníbal Acevedo Y Vila Arriba ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Con mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que es esto Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Vienes la experiencia Tú sabes que yo Lamento mucho Romper este romance ¿No? Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia ¡Ay, rollo, ella! ¡Ay, angelita! ¡Ay, angelita! Aníbal le dijo a Sila Me gusta tu rollo Tu rollo ¡Señor, en el horario se vaya nadie! ¿Es qué? ¿Es qué? El rollo tuyo El rollo de doña Sila El rollo de doña Sila Este Vamos a dejarlo ahí El rollo de doña Sila